¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Si se acuerdan, hice un haul hace un tiempo con muchos productos coreanos que pedí por internet cuando estaba en Estados Unidos. Hice una prueba de producto de unos parchecitos que van acá y acá, y hoy voy a hacer otra prueba con otra cosa bien padre que compré. Y se las enseño, es la Carbonated Bubble Clay Mask, que es una mascarilla de arcilla, pero es efervescente. Entonces, además de tener un bonito puerquito aquí, se supone que te limpia la cara súper bien, te la pones y se empieza como a volver efervescente. Empieza a burbujear y, no sé, es uno de esos productos chistosos que tenía ganas de probar y creo que va a estar bueno hacerlo aquí en cámara. Y pues bueno, les enseño. Adentro de la cajita viene este contenedor y además de traer el cerdito bonito varias veces otra vez, no sé, pero me gustan los empaques bonitos. Creo que hacen las cosas más especiales. El punto es que la abrimos y trae una como espatulita aquí, que es con lo que me voy a poner la mascarilla. Y todas las instrucciones vienen en coreano, pero en el sitio de Mimibox, que fue donde la compré, venían instrucciones en inglés y ya pude leer así como... Te la puedes poner antes, al principio como de tu rutina, o sea, para limpiarte la cara a profundidad. O te la puedes poner al final, cuando ya te pusiste todo y este es como el último paso. Se supone que tienes que evitar como ponértela cerca de la boca o de la nariz aquí o de los ojos, porque como empieza a hacer efervescencia, se vuelve como mucho más grande. Como para evitar accidentes y cosas como desagradables, no hay que ponerla tan cerca. Y también se supone que te la pones y a los cuatro minutos empieza a hacer efervescencia. Luego la como masajeas en tu cara y ya después de eso te la quitas con agua caliente y ya quedaste. Entonces, pues sí, vamos a empezar, me la voy a poner y a ver qué tal nos va. Bueno, pues la consistencia es más o menos así. Es como... ¡Ew! Es como slime, como... no sé, es babosita y espesa, muy espesa. Dice que te pongas el tamaño de una castaña. Yo no sé de qué tamaño son las castañas, pero vamos a irle calculando. Y no tengo espejo para grabar estas cosas, entonces esto puede salir o muy bien o muy, muy mal. Pero según yo aquí no está cerca de mi ojo ni de mi boca. Se siente frío, eso sí les puedo decir. O sea, padre, pero no sé qué tan bien estoy distribuyendo esto. Y además creo que hay que trabajar muy rápido con esta mascarilla porque empieza a hacer efervescencia aquí en el frasco. Y ya empiezo a sentir así como cosquillitas de que está haciendo efervescencia. Se siente muy chistoso. No arde ni nada, ni feo, pero se siente muy chistoso. Y ya sé, o sea, yo mismo puedo escuchar como el... De que ya está espumoso. Eso me pasa por no saber de qué tamaño es una castaña. Estoy haciendo efervescencia. Creo, creo que ya con esto quedé. Pero como les digo, hay que trabajar rápido con esto porque empieza a hacerse efervescencia dentro del frasquito, del tarrito. Entonces no queremos eso. Entonces sí, hay que asegurarnos de cerrarla súper, súper bien para que no entre nada de aire. Pues lo que resta es esperar. Esto está muy chistoso. O sea, siento como se me está haciendo espumita en la cara, pero no me puedo ver. Entonces espero que esto sea muy chistoso si ustedes lo están viendo. Como eso, es como cuando te haces una barba de Santa Claus o algo así. Que sientes algo ahí en la cara pero no sabes exactamente qué es. Pero eso tampoco suena tan bien. Moraleja, no se pongan cosas en la cara si no saben qué son. Y bueno, ya pasaron como dos minutos. Y les puedo decir que se sienten como cosquillitas, como si te estuvieran pasando una plumita por toda la cara. Y me dan muchas ganas. ¡Ah! Acabo de sentir como... ¡Ah! Soplé algo. ¡Ah! Pero se siente muy chistoso. Te da risita ponerte estas cosas así. Les juro que puedo escuchar cómo estoy haciendo efervescencia. Es como si se pusieran un vaso de refresco al lado. Así me oigo. O sea, yo soy un refresco. Voy a dejar pasar otros dos minutos y luego voy a empezar como a masajearme la cara para que sea como... Se vuelva en otra consistencia y luego ya me la puedo lavar. Y bueno, pues ya creo que es suficiente de esta efervescencia. Lo que sigue es empezar a como darle toquecitos así. Y siento que está regresando a la consistencia original. Que... Sí, ¿verdad? Sí. Está regresando a la consistencia original. Está chistoso. Pero así, con esto vamos a ir aplastando las burbujitas. Ahí. El punto es que después de que esté como aplastadín, lo masajeamos en la cara para que como... Que entre bien el producto y... Pues haga su efecto. La verdad no entiendo muy bien cuál es la necesidad de que sea efervescente. Pero... Pues... Corea. Yo confío ciegamente en Corea y en su... Como industria de la belleza y... Las cosas para la piel porque la verdad todos tienen piel de porcelana. Todos son súper bonitos allá y pues... Y ahorita se siente muy frío. Eh... Arde un poquito. O sea, como... En algunas áreas creo que me acabo de meter esto a la nariz. Pero, ajá. Arde un poquito ahora. Supongo que eso significa que está funcionando. O que se me está quemando la cara. No lo sé. Ustedes serán los jueces. Probablemente para el siguiente video que haga de estas cosas voy a traer un espejo al estudio donde estoy grabando. ¿Por qué? Porque sí es como una friega no poder verte. Y pues sí te quedan así las manos. Muy bonito todo. Pues aquí nada más voy a esperar un poco. Y después me voy a ir a enjuagar esto. Y ya les enseñaré qué tal me quedó la cara. Pues bueno, ya me enjuagué esto. Te lo tienes que enjuagar con agua tibia. Y... De verdad sí siento una diferencia en mi cara. La siento súper, súper, súper limpia. Muy suavecita. Como que me sacó todo lo... No sé. Como las cosas feas. Las impurezas y esas cosas. Pero sí, la siento como bastante, bastante, bastante bonita. Y... Pues nada, me gustó. ¿Qué les puedo decir de este producto? Me gustó mucho. Está muy divertido ponérselo. Y creo que si tienen chance de comprarlo, o sea, deberían hacerlo. Estos los venden en Mimibox, que como les he dicho antes, no hacen videos a México. Pero estoy seguro que si van como a las tiendas coreanas de belleza, pueden encontrarla. O también en páginas de internet que sí manden a México. Si saben de alguna, déjenla en un comentario y ayudemos a la comunidad a saber dónde comprar mascarillas efervescentes de arcilla. Porque... Pues son buenas. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se les olvide darme un Big Thumbs Up, que significa el mundo para mí. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, porque estoy en todos lados y quiero saber de ustedes por todas partes. Vayan y visiten mi blog escrito, que también es bastante buena onda. Se los prometo, les va a gustar. Y... pues nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo de arcilla y piel bonita. Nos vemos. Bye. Bye. Chau.